¡Vamos! 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 Acabamos de llegar a Ocean Cay, es la isla privada del MSC. Hoy vamos a estar corriendo jet ski. cogimos una excursión para correr el jet ski. La excursión duda una hora y media. Una hora y media. Por dos personas, el que guía y un acompañante. Por $105. Y vas con un guía y te recorres por todo lo que es la isla, todo el alrededor de la isla en el jet ski. O sea, el guía va en otro jet ski. ¡Vamos! 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 Nos dijeron que no tenemos que tener la máscara, ¿verdad? Solamente en el buffet. Puesta. Solamente en el buffet. Porque puedes comer aquí mismo en la isla. No tienes que subir al barco. Puedes comer aquí. Y si tienes el plan de bebidas como nosotros, también lo puedes utilizar en la isla. Lo puedes utilizar aquí. Puedes estar bebiendo en la isla en cualquier punto. Y... La isla también ofrece como unos shotters para poder... Como unos carritos de golf. Exacto. Para poder recorrer la isla sin tener que caminar. Obviamente también ahí creo que hay para... Te llevan de punto a punto. De punto a punto. Pero hay otras cosas creo que hay para rentar bicicletas y cosas así. Pero si... Gratuitamente tienen unos carritos que te llevan a los tres puntos diferentes de la isla. Para que no tengas que caminar. No es tan grande tampoco la isla. Pero para que convenience a ver a las personas... Como yo. Que no quieren caminar mucho. No quieren caminar mucho. Pues... O que estén necesitadas de llegar a ciertos puntos por... Condiciones o algo así. Pues... Pueden aprovecharla. Miren aquí están los... Jet Skis. Este es el área donde tenemos que venir ya mismo para nuestra excursión de Jet Skis. De verdad que la isla se ve bien impresionante desde el barco. Desde nuestro barco la vimos bien bella. Y todavía falta. Esta... Esta es la... Estoy así añadiendole más cosas. Mira. Este es el área de... De los Jet Skis. De los Wave Runners. Ve ahí están preparando una excursión para salir. Pues la de nosotros sale por la tarde. Aquí. La cogimos... La cogimos... La cogimos para por la tarde. Para... Entonces tener la mañana disponible. Para ir a la playa. Disfrutar de la isla y todo esto. Y ya por la tarde entonces... Pero el faro. Un faro. Sí, pero el faro tiene un costo adicional. Pero puede llegar de faro gratis. Exacto. Puedes caminar hasta el faro. Pero entrar, subir a él. Tiene costo adicional. Si quieres entrar y subir a él. Tiene un costo adicional. Estos son los carritos que te llevan a los diferentes puntos de la isla. Y lo que vamos a hacer ahora. Ir a la playa. Disfrutar de sus aguas cristalinas. Si el cielo nos deja. Porque como ven está ahí un poco nublado. Yo espero. Mira. Que no llueva. Que no llueva nada. ¿Sabes quién? También ayer. Así estuvo el día ayer en Nassau. Pero fue como una nube. Que pasó. Llovió un momentito. Y de momento es un sol brutal. Cuando llegamos aquí hacía sol. Se puso como una nubecita. Pero que lleguemos ahí al horizonte. Pues se ve que está aclarando. Que puede ser una nubecita que pase. Y tengamos un día excelente. Así que esperamos en Dios. Que no llueva mucho. Las tiendas todavía están cerradas. No veo nada. Como ven. Todavía la isla. Como lleva mucho tiempo. Las palmas aún están. La generación está pequeña. ¿Verdad? Está creciendo. Está creciendo. Sí. La isla lo que lleva son dos años. Dos años abiertas. Sí. También dos años abiertas. Y estuvo el año pasado completamente cerrada. Así que. Exacto. Por. Pues. Lo que ustedes saben que está pasando. Este es uno de los bares. De los bares. Que Omar ya va. Mira. Directo para allá. A pedirse el primer trago. Veanlo. Veanlo. Pideme. Lo mismo de siempre. Mira. Aquí hay como unas casitas bien bonitas que la estaba viendo desde la habitación. Deja a ver si puedo llegar allá. Enseñárselas. Mi pregunta es. Si esas casitas son un resort. Que lo dudo mucho. Pero. O si es donde se hospedan. El crew que trabaja aquí. Pero. Realmente. Vienen que cosa hermosa. Miren esto. Estas casitas así. Bien pueblerinas. déjenme enseñar se las miren, las adores me fascinaron entonces del balcón de nuestra habitación se ven bien así, bien espectacular no, yo tengo un montón de souvenirs en casa un vaso de souvenirs que allí ya no caben ni en el gabinete en el vaso normal muchachos me están diciendo macetas ya empezamos el día porque yo no quise comprar el vaso souvenir de la piña que cuesta 5 dólares pero vamos la misma piña que me estoy bebiendo aquí va en el vaso souvenir y tengo mil vasos souvenir de diferentes cosas en mi casa menos uno de Oshanky por eso es que la contable en casa soy yo por eso es por eso es porque si lo dejo gasten todo, gasten todo yo soy la que controlo todo en el barco allá atrás, que lindo no se ve ya, mira ah, sí, mira se ve qué lindo no se ve ya, mira no se ve ya, mira Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La isla tiene varias playas. Preguntamos cuál era la mejor. Y nos dijeron que la mejor era la del lighthouse, que es esta que están viendo aquí. Miren el barco aquí atrás. Y miren el lighthouse por aquí. Observen qué hermoso. Está saliendo el sol ahora. Estábamos preocupados porque miren la nube inmensa que hay en este lado. Miren eso. Pero, aparentemente la nube está corriendo para el otro lado porque aquí ya está saliendo el sol. Estábamos bien preocupados. Nosotros, ay, se nos va a volar el día. Pero no, les voy a enseñar ahora las aguas. Estas umbrelas, estos matas que están viendo matres de playa y las sillas de playa tienen costo. Adicional, se rentan cuando tú te bajas en la isla. Hay una casa de información donde te dan toda la información al respecto. Y también la puedes rentar desde el barco antes de bajarte. Estamos en el buffet de Sticker. Es el buffet de la isla privada de... De la isla de Oshankay, de MSC. El buffet abre de 12 del mediodía a 2 de la tarde. Correcto. Para lunch, para que no tengas que subir el barco a comer y puedas quedarte en la isla. Está incluido en el precio del crucero. Como norma, tienes que usar... Mascarilla. Mascarilla para poder entrar. De no tener una, pues te proveen una en la entrada. De la entrada del buffet. Del buffet. Nosotros nos pedimos... Nosotros nos pedimos unas frutitas, un pan que no sabemos ni cómo sabe ni qué clase de pan es, pero no los pedimos. Tenían costillas, pescado. Yo cogí costillas, cogí pescado, cogí pollo a la barbecue, una salsa especial. Estas son las costillas. Entonces, también tenemos este pancito, que es el que le decimos que no sabemos cuál es. Este que ven por aquí. El arroz... Yo pedí arroz, un arroz de coco con mango. Arroz de coco con mango, que estoy bien loco por probarlo. Y patatitas fritas, tienen papitas fritas, tienen papitas fritas, pero yo pedí patatas fritas. El pan... Hamburgers, hot dogs también tienen, ¿verdad? Están en estilo playa, pues están la opción de hamburgers y hot dogs con papitas fritas. Pero nosotros no queríamos comer como el comer es. El pan es de queso. Está bien bueno. Muy bueno, el pancito es muy bueno. Aquí en el área del lighthouse, tienen este beach snack. Esto no está incluido en el precio, obviamente, de las comidas del crucero. Este tienen que pagarlo adicional si quieren consumir algo aquí. Pero gratuitamente tienen el buscat que les enseñamos anteriormente. Y también hay una barra aquí en el área del lighthouse para sus tragos, bebidas alcohólicas o no alcohólicas. Tiene costo también adicional si es que no tienes ya el paquete de bebidas del barco. Si tienes el paquete de bebidas del barco, no tienes que pagar nada. Acabamos de salir de las experiencias de los Yes Kids. Los Wave Runners. Estamos aquí en la marina. Primero que nada, una hora y media dura el tour. Los primeros 15 minutos es para una breve introducción de seguridad. Cómo se maneja. Cómo operar la motora acuática. Te explican todo. Te explican medidas de seguridad. Obviamente no vas a tener comunicación con ellos. Es todo por señas. Te enseñan una seña breve. Una seña a las cuales tienes que hacer. Una seña a las cuales tienes que hacer. Durante todo el tour, los dos guías, que hay uno de frente y uno de atrás, se mantienen contigo y te van preguntando. Exacto. El del frente es el más rápido que va. Es el que guía. Es el que guía el grupo. Y es el más rápido que va. Y el de atrás es el más lento que va. Asignan los números, son grupos pequeños, grupos máximos de 10 en el agua y la experiencia era 105 por hasta dos personas, un conductor y un pasajero. Habían personas que lo podían hacer solo, pero la experiencia es 105 por un conductor y un pasajero. Te asignan un número dependiendo de qué tan rápido la experiencia tenga. Vaya en el agua desde el 1 hasta el 10 y van intercalándolos a medida que te vas comportando en el agua, en el viaje. Por ejemplo, cuando empezamos, si un mal hubiera ido solo, tal vez hubiera sido el 1, el 2, el 3. Pero como iba conmigo, pues eligió el 8 porque obviamente a mí me da miedo y tenía que ir suave. A medida que fuimos en el transcurso, el primer tramo, yo estaba muy nerviosa, me eché a llorar, me dio un ataque de ansiedad en el jet ski. Entonces nos pasaron al 9. Y otra pareja que no sabía guiar al jet ski, pues fueron los tipos. Pero la cuestión es que luego de la mitad del tramo en adelante, pues ya yo estaba un poco más tranquila. Ya le cogí como el swing a Omar porque yo estaba tan contenta que yo no seguía el movimiento Omar hacía. No seguía que me iba a caer. Sí, ahí bajamos al 8. Ahí nos mantuvimos el resto del turquera posición original en que salimos. Pero bien, están bien pendientes, mucha seguridad, hacen paradas, o sea que el trayecto no es completo. Ellos hacen paradas, te explican de la isla, de los arrecifes, de dónde estamos, la vida marina. Muy bueno, muy bueno. Si vienen al crucero MC, vienen a la isla privada de ellos, se los recomendamos. Es muy bueno. ¡Gracias!